En el marco del aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, diferentes componentes comunitarios, facilitadores y vencedores de la Misión Rivas en el Estado Sucre, realizaron en la Plaza Bolívar de Cumaná, significativa feria de los trabajos socioproductivos, sumándose a esto los municipios Arismendi, Bermúdez, Rivero, Sucre, entre otros. Hemos proyectado esta actividad para mostrar todas las actividades que hace todos los logros que tiene la Misión Rivas. Nosotros hacemos bloques, se produce yuca, se produce ají dulce, se produce berenjena y otros rubros. Tenemos un proyecto muy bueno que es el proyecto de hacer chorizo y las bloqueras que tienen que ver con la parte de construcción de la Misión Rivas. Estos son los logros fundamentales de hombres y mujeres comprometidos con el bienestar del pueblo.